y nos acompaña Miquel de la Rocha, él es director de la agrupación y escuela Agárrate Catalina esta es una escuela, bueno él nos lo va a explicar mucho mejor, bienvenido al programa gracias por estar con nosotros, cuéntanos exactamente qué es Agárrate Catalina para los que no saben Agárrate Catalina es una escuela de circo, de danza, que nace hace 5 años somos dos directores, Lucía Meléndez y yo, y Lucía viene de la danza, yo vengo del circo entonces hemos juntado un poco las dos herramientas que manejábamos para generar un espacio, un espacio más, un espacio donde se pueda trabajar esas disciplinas y básicamente ustedes hacen acrobacia, danza, tema artístico, pero viene, esto ya lo habían visto este diseño, este modelo ya lo habían visto en un lado, lo están replicando de otro en realidad son las herramientas que manejamos, nuestro objetivo es escénico y utilizamos las herramientas que conocemos, yo he experimentado con la danza vengo más del circo, pero me encanta la danza contemporánea y bueno, Lucía tiene otra historia de danza, entonces hemos simplemente juntado nuestras herramientas a veces utilizamos video, y si tuviésemos otras herramientas, tal vez las pondríamos esa es la forma como queremos comunicar con nuestras tendencias siempre desde el punto de vista artístico o también tiene que, también tiene que ver el tema didáctico o pedagógico que tiene, digamos, es lo que hacen en la escuela el tema didáctico, son motivaciones, son dos motivaciones que si bien están juntas también vienen de otros lados, nosotros con Lucía tenemos dos hijos y hemos comenzado a dictar este, hace bastante tiempo y a la hora de abrir la escuela decidimos este, tener un espacio donde ensayar y un espacio donde poder este, compartir un poco con el trabajo con niños, que nos parece que es súper importante el circo con ellos si, este, también, bueno, hay una tendencia también interesante, por ejemplo uno si si explora el rubro, ve el circo, el circo de Soleil, y otras, digamos, otras agrupaciones hay una ruptura del circo, que, bueno, que si me extiendo, este, el circo del Sol parte parte de esa ruptura con un festival que hacen en Canadá y en Europa también hay esa ruptura al mismo tiempo, que es el circo bidón, que era una familia de circo tradicional que se separa, se separa amistosamente en dos hermanos y uno continúa con la tradición de seguir a caballo y otro con un circo un poco más adulto y que podría tener una tendencia ahorita parecida a la furia del Vavos, ¿no? que es una agrupación española y a partir de eso aparece una investigación de lo que es el circo contemporáneo que viene a ser ya no circo familiar, sino personas comunes y corrientes que están interesadas en una propuesta un poco más acrobática, digamos. Y casualmente estamos justo viendo ahora imágenes de lo que es el trabajo con niños, trabajo con adultos y algunas de las presentaciones que tienen. Ustedes tienen seis años, me dice. Tenemos seis años, tenemos dos espectáculos que han tenido temporada y en realidad cinco espectáculos que han sido de plazos más cortos. Ahorita estamos con uno último, que es una propuesta nueva, que es un solo que yo he hecho, porque siempre hemos trabajado con bastante gente. Pero tú me dices que han empezado ustedes dos, ¿no? Hemos empezado nosotros dos a nivel de abrir el espacio y la propuesta. Hemos trabajado con un grupo de artistas, de amigos, a los cuales mantenemos en trabajo hasta ahora. Y cómo así también, digamos, encuentran la recepción de la gente que va a tomar clases, porque además, o sea, no solamente es que sean artistas que participan de las performancias, sino hay gente que va a... Hay gente que está interesada desde curiosidad por lo que han visto en los espectáculos, tal vez, o curiosidad de querer mover el cuerpo de otra manera, que te comentaba hace un rato, de no ir a un gimnasio o a una disciplina tradicional, sino de ejercitarse haciendo danza, puede ser pilates, puede ser yoga, puede ser circo. Cada vez hay como nuevas tendencias y la gente está con ganas de cambiar un poco sus costumbres. ¿Y es complicado, digamos, para uno que nunca ha hecho algo como que trapecio o mortales? Tiene un proceso como todo, pero sí está guiado a un público amateur y se le lleva de la manera en la que tiene que ir, para que no se accidente, para que no sea bien cubierto con colchonetas. Todos los profesores tienen ya bastante experiencia en ese trabajo.